Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde subimos el contenido diario, resumido obviamente, de los streams que hacemos en Kik, en esta nueva plataforma, donde analizamos, opinamos, charlamos, debatimos lo que pasa en el fútbol argentino y en el fútbol mundial. También nos tomamos un tiempito para jugar EFC, jugar League of Legends, entre otras cosas. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo en este mundo del streaming y sobre todo para mejorar tanto la calidad de nuestros videos como la calidad del contenido que te vamos llevando a vos. Gracias por el apoyo, sin más que decir, vamos al video. Bienvenidos acá a un nuevo stream, donde vamos a estar hablando de un día complicado, de un día con mucha bronca y de un día donde creo, para ponernos en tema, para ponernos en sintonía, que quedaron muy marcados los errores de este Boca y los errores de este Boca que vienen ya de hace varios partidos, que vienen ya de hace varias temporadas. ¿Y cuál es el error mayor? El no tener un recambio a la altura. Ya hace varios años, ya hace varias temporadas que venimos sin tener recambios que te dejen tranquilo o que te dejen con la sensación de, bueno, ¿no juega este? ¿Juega tal? Bueno, vamos a estar tranquilos. Si nosotros por X motivo queremos guardar algún jugador, por X motivo tenemos alguna lesión, hace algunos años nos quedábamos tranquilos porque teníamos un plantel a la altura, porque me acuerdo que en 2018, por ejemplo, más allá de lo que obviamente pasó con la Libertadores, pues en tu plantel los delanteros eran Pabón, Benedetto, Villa y del recambio estaba Tevez, Mauro, Zárate, Guanchope, Ávila. Había un recambio de otro nivel, de otra jerarquía y en este momento estamos pasando una gran lástima con el nivel que están dando los suplentes. Me da mucha bronca ver el nivel futbolístico que mostramos cada vez que tenemos que dejar y sentar en el banco de suplentes a algún titular. Ejemplo de Autaro Blanco, ejemplo por banda derecha si no está de víncula. Y el Boca que más se extraña, lo que más cuesta repetir, es cuando no está el 10 disfrazado de 22, es cuando no está Kevin Zenón. Porque cada vez que no le toca jugar a Zenón, Boca pierde mucho en la generación de juego, en la velocidad que le dan los volantes, pero sobre todo en la toma de decisiones de ese pase filtrado, de ese centro, de esa triangulación, de cómo hacer girar la pelota. Boca pierde mucho cada vez que no está Kevin Zenón. Se nota mucho la ausencia del volante de la ex Unión. Y eso es uno de los problemas que todavía Martínez no ha podido encontrarle la vuelta, no ha podido tratar de solucionarlo. Porque hemos probado con Fabra por afuera que claramente de volante no puede jugar Frank. Se nota mucho que no es su posición natural. Y encima está como sin confianza, no se lo nota seguro, no se nota un Fabra que esté contento en el club, digamos. Lo veo como que está y tiene que jugar porque es un histórico del club que está hace tantos años porque ganó tantos títulos, pero la verdad, por el nivel que está mostrando, prefiero que juegue un pibe de la reserva, prefiero que juegue Hanson por izquierda. Que por lo menos siento que capaz conoce y entiende más el puesto porque Hanson ha jugado muchos años como volante por izquierda, extremo por izquierda. O sea, es un trabajo que lo sabe hacer, que lo puede realizar. Es un jugador que si te tiene que dar una mano en defensa, bueno, te podés contar con que en alguna que otra jugada Hanson venga con el lateral y te pueda redoblar una marca y te pueda hacer una red de auxilio por el costado. Pero la verdad que cada vez que nos toca tener que poner un equipo alternativo, damos lástima. Somos un equipo que no transmite, que no corre, que no juega con la misma intensidad, que hay un nivel y un decaimiento en la función de equipo, en el engranaje. Porque que te falte Senón, que te falte Medina en un partido, ya hace que tengas menos generación de juego. Automáticamente tenés menos generación de juego cuando te faltan uno de los dos. Hoy no estuvo Senón y se notó. Y estuvo Medina. Y Medina no viene teniendo sus mejores partidos. Le está costando volver a hacer ese Medina que cumplía por momentos tareas de Senón que cuáles eran las de unir a los volantes con los delanteros, ser el que hace girar la pelota, el que le da más velocidad, cambio de ritmo a la mitad de la cancha, para que Boca salga rápido de contraataque. Para que Boca salga rápido y sea punzante con un pase entre líneas, con un pase para dejar mano a mano a un compañero, para abrir el juego a los costados. Este Medina está, lo veo mucho más posicional, preocupado por cubrir banda derecha, no tanto centralizado. Y hoy, por ejemplo, Equis Fernández jugó relativamente un buen partido, como casi siempre juega Equis, pero Equis no va a ganarnos los partidos. Que Equis Fernández juegue bien casi todos los partidos es algo positivo para nosotros, porque sabemos que en la mitad de la cancha por lo menos vamos a tener recuperación, juego, manejo, timing, cada tanto te va a romper líneas Equis, perfecto. Ahora, él no tiene que ser la figura de Boca. La figura de Boca tienen que ser los delanteros, tienen que ser los que van por afuera, tienen que ser los 10 vestidos de internos, los Medina, los Zenón, por ejemplo. Esos tienen que ser los que tengan la manija de Boca en ataque. Los Merentiel, los Langoni hoy, que la verdad muy poco de ambos, hasta recién en el segundo tiempo, un Langoni que quiso participar un poco más, pero sobre todo Merentiel haciendo las guapeadas que hace. Porque por partido hay alguna patriada de siempre, el uruguayo Merentiel, que agarra la pelota y se saca dos tipos encima y quiere probar con un remate de afuera. O crear algo distinto, hacer algo distinto para romper el molde, porque hoy la verdad era todo bastante monótono Boca. Pelota en la mitad de la cancha, la tenía en los volantes, abrimos a los costados, que lo mejor que tenemos, y lamentablemente viene pasando en varios de los últimos partidos, el mejor ataque de Boca siempre son los laterales. Y hace años, por lo menos a mí me enseñaron, que el mejor ataque de Boca tiene que venir de los delanteros, tiene que venir de los que juegan por afuera, del extremo, del media punta, del delantero, tiene que ser del 10, del que genera juego, de ellos tenemos que sentir que nacen nuestras situaciones de ataque, que nacen cada situación de peligro, que nazca el cerebro de un movimiento, de ellos tiene que venir, y no tiene que llegar desde un lateral derecho, que obviamente mejor, si tenés laterales buenos, como los que tenemos, que por suerte atacan muy bien, tiran buenos centros, y generan ante cada aproximación, un peligro, que algo puede pasar, bueno, perfecto, mejor todavía, pero no podemos depender de advínculo, y de blanco en cada ataque, muchachos, algo tenemos que tratar de hacer nuevo, tenemos que un equipo de fútbol, por algo están los puestos, por algo cada uno tiene una posición, ahí es donde, los extremos son los que tienen que ser, los encargados de, ser nuestras armas más peligrosas, porque si Langoni, y Merentiel, tienen menos sensación de peligro, que lo que puede llegar a ser, un advínculo, y un blanco atacándote por las bandas, al espacio, bueno, estamos en un problema, no podemos esperar, que todos recaigan los laterales, tienen que hacerse cargo, los delanteros también, de por lo menos generarse, la situación de peligro, como lo hizo Merentiel, muy bien en el segundo tiempo, donde con rebeldía, con un poco de amor, propio, agarró la pelota, y dijo, bueno, vamos a tratar de empatarlo muchachos, y fue, y fue, y fue, y fue, pero hoy la verdad, se vio un Boca muy opaco, muy mal, con muchas dudas abajo, con un muy mal figal, que viene repitiendo un mal nivel, en los últimos partidos, no está bien, di Lolo, que le puedo decir al pibe, el pibe está jugando sus primeros pasos, en varios partidos calientes, le tocó jugar por Copa Sudamericana, le tocó jugar ahora, y encima por Copa Sudamericana, le tocó jugar en un puesto, que no es el de él, como el de lateral derecho, él es central, entonces, era algo bastante raro, era algo distinto para Di Lolo, pero bueno, la verdad que el chico, está tratando de responder, está tratando de hacer lo mejor, y está perfecto, en su lugar ahí, tendría que estar Anselmino, que ahora se está recuperando una lesión, y que lo vamos a tener, para los próximos partidos, y que va a ser muy importante, poder tenerlo bien físicamente, y después Lautaro Blanco, y Advíncula, en ataque perfecto, en defensa, hoy tuvimos, dos, tres errores, desatenciones en la marca, fíjense que como viene el gol de Tucumán, le gana en Advíncula, aunque parezca extraño, le ganan al negro, le ganan al Rayo, Advíncula por derecha, en velocidad, tiran centro al medio, gol, hoy la verdad, nos tocó perder en una, por los costados, en una, donde nuestros mejores atacantes, son los laterales, terminamos perdiendo, se agarraron mal parados, pum, adentro, la fijo a buscar, la verdad que Tucumán, jugó un partido, de puta madre, cada pelota, correo presionó, nos obligó a jugar incómodos, el campo de juego, fue horrible, y a eso hay que sumarle, que hoy la verdad, el arbitraje, de Pablo Echavarría, fue muy malo, completamente beneficiado, Boca, hoy hubo errores a favor, nuestro, y en contra del Atlético Tucumán, muy obvios, y uno de ellos, es el gol que le anulan a Tucumán, que la verdad, yo no entendía, que habían cobrado, desde el bar, no entendía que, por qué lo habían anulado, después cuando voy a la repetición, con menos, no entiendo qué querían, Germán Delfino estaba en el bar, pero Delfino y Echavarría, interpretaron, que el jugador de Tucumán, lo molestó a Chiquito Romero, después de haberla atajado, pero qué querían, que desaparezca, que de repente, no ocupe un lugar en el área, la verdad, no entendí que cobraron, en esa jugada, claramente fue perjudicado Tucumán, porque era gol lícito de Tucumán, el gol de Tesuri, me pareció, que estuvo muy mal anulado, esa jugada, para partir de esa base, después, va un patadón, que mete Figal, que en mi opinión, es tarjeta roja, después la vamos a ver, pero en mi opinión, es tarjeta roja, pero por boludo, por meter una patada voladora, y levantar la pierna, a una altura, que no tiene nada que ver, cuando era una contra, el jugador del Atlético Tucumán, que lo anticipa bien, la verdad, me pareció más roja, para sacársela de boludo, que por otra cosa, parecía Figal, muy era el patadón, que acababa de meter, hermano, estás más cerca de la roja, que el amarillo, la patada que acababa de meter, pum, roja por boludo, me parece mucho más, y después la otra, que es una jugada, muy parecida, a la que se cobró, de Julian Albers, a la que tanta polémica, generó la jugada de Merentiel, por ejemplo, que para mí, no son penales, pero, hay llave de antecedentes, de jugadas similares, y donde están cobrando penales, y bueno, tendrían que haber cobrado penales, siguiendo el protocolo, que se viene utilizando, por ejemplo, lo que pasó en la jugada, con Julian Albers, pero hay árbitros que lo cobran, y árbitros que no, y esta, me pareció una jugada, donde se puede ir, si cobran, pero está bien, porque Chiquito Romero, se lo lleva puesto, a Tesuri, después de que anticipa la pelota, y encima Tesuri, después se pega un palo tremendo, contra el palo, termina muy dolorido, el volante de Tucumán, muy bien, muy buen partido, por cierto, de Tesuri, uno de los puntos más altos, que ha mostrado, el conjunto tucumano, hoy, Bajamich, creo que también jugó bien, hoy, Coronel, volvió a ser ese Coronel, picante, que por momentos, apareció en Argentinos, y que había estado en Tucumán, pero la verdad, que la jugada, a mí me pareció, que si cobraban penales, estaba bien, ¿por qué? Porque están haciendo eso, el VAR está aplicando este método, de una vez que patea el jugador, si la pelota no entra, o sea, si la pelota no es gol, y el arquero se lo lleva puesto, y últimamente, y el penal que nos dan con Polonia, en el manotazo de Chesni a Messi, que cabecea a Messi, y después le meten el manotazo en la cara, bueno, ya hay protocolos, que se han cobrado, entonces, si nos quedamos por eso, hay que cobrarlo, ahora, en la cancha de Boca no lo cobraron, a River en Madrid, no se lo cobraron, porque Andrada se lo come a Prato, en una jugada bastante similar, no hay un criterio unificado, y termina siendo, que todas las jugadas, terminen siendo confusas, y que dependan del árbitro de turno, y su interpretación, lamentablemente, está pasando eso, pero hoy la verdad, bajo el nivel de varios de los recambios, de los que son segunda opciones, de Delgado, de Fabra, hoy de Langoni, Langoni la verdad que no terminó pesando, entre Fical y Lehmann, no sé quién de los dos está en peor momento, porque la verdad, están muy inseguros los dos, están lentos los dos, están llegando tarde las divididas, están anticipando mal, están flojos hasta por momentos en la marca, entonces, hay muchas dudas en la defensa, el único que por momentos, mantiene un buen nivel, y que ha mostrado un buen nivel, ha sido Anselmino, y ha sido Rojo, y Rojo con algunas que otras cositas, pero ha mostrado un buen nivel, Marco Rojo, pero después la verdad, el nivel de Fical, y el nivel de Lehmann, es muy malo entre los dos, están muy bajos, están muy bajos, juegue quien juegue, y si en el recambio, hoy quedó demostrado, hoy Boca han tenido muy pocas opciones, hoy de repente Martínez dijo, uy que mal que estamos jugando, loco, está complicado, bueno a ver en el banco, y mira hacia el costado, y ve que tiene a Sufiaurre, un chico de las inferiores de 18 años, ve que tiene al Beto Obreasco, ve que tiene a Lucas Hanson, que entre Obreasco y Hanson, no han hecho nada como para merecer, seguir estando en Boca, y no poner a otro chico de inferiores, que por lo menos, prefiero que se empiece a foguearse, que empiece a aparecer, a mostrar cosas interesantes, como me gustó el ingreso hoy de Sufiaurre, y es una demostración, y es un tirón de orejas, porque en otro Breasco, y porque Breasco, la verdad, tu nivel de huracán fue buenísimo, pero en Boca, hasta este momento, no has demostrado estar a la altura, y con Hanson tampoco, el Hanson que yo vi, que lo vi yo mismo en cancha también, jugando a la cancha de Tigre, jugando a la cancha de Vélez, la rompía toda, era un Hanson con un nivel extraordinario, por banda izquierda, picante en el uno contra uno, encarador, atrevido, encarar y pateaba el segundo palo, muchas jugadas las terminó iguales, y la verdad, que el Luka Hanson, desde que ha llegado a Boca, puede ser que capaz de titular, no ha tenido mucha continuidad, te la doy, ahora, no tenés oportunidades, siendo titular, cada vez que te toca entrar, demostra esas ganas de, me como la cancha, me como el puesto, quiero ser titular, me lo quiero ganar como se lo ganó Merentiel, Merentiel se ganó el lugar de titular, en Boca, a base de sacrificio, de correr, de transmitir, de generarse situaciones de peligro él, de armarse jugadas él, de ser optimista, a raíz de más méritos propios, que en su momento méritos futbolísticos, y a través, de ese mérito propio, que se iba transmitiendo, y contagiando Merentiel, terminó levantando el nivel, hasta ahora, ser titular, y una pieza fundamental del equipo, bueno, ni siquiera, en Briasco, ni en Hanson, pieza rebeldía, desde que llegaron a Boca, en el medio, Sara Legui, chico de inferiores, que es su primera experiencia, Chicho Benítez, que la verdad, me gusta mucho, para jugar de volante central, pero está aquí Fernández, obviamente no va a sumar minutos, pero fijate, que ya voy, a dos volantes, y no tenemos más peso ofensivo, o sea, Boca hoy, tenía Merentiel a Langoni, y se resfriaba alguno de los dos, y entró, Sofía Urrey, que es un chico de inferiores, no le caigo al chico, tiene cosas, mostró detalles, pero todavía le falta, pero me gusta que empiece a sumar minutos, y Hanson y Briasco, y la verdad, no me genera expectativas, si estoy, che, están jugando mal, Langoni y Merentiel, hay que hacer un cambio, y quién entra, Hanson y Briasco, dejá, prefiero que sigan Merentiel y Langoni, que sé que me van a dar más cosas, que este nivel, de Hanson y Briasco, sacando a Benitez, sacando a Saraley, ¿qué más tenemos? tenemos Ullaude, y Ullaude, vino a préstamo, y la verdad, tuvo algún que otro gol de cabeza, pisando el área, pero tampoco recuerdo un partido, donde dije, oh, hoy Ullaude, figura de boca, y pide, nada, nada, Ullaude, nada, si le digo a alguien, que no ve mucho a Boca, y le digo que Ullaude es de inferiores, me cree, no me va a creer, que lo trajimos a préstamo de Holanda, porque no jugaba, bueno, ahí con Ullaude, la verdad, no me parece, un buen recambio, otra vez, prefiero que esté un chico, y Campuzano, que Campuzano, nunca, desde que ha vuelto, tuvo buenos momentos, pero la verdad, Campuzano no te va a cambiar un partido, no te va a ganar un partido, por eso, eso hoy, Boca, hoy también tenía a Paul Fernández, y Paul Fernández tampoco te iba a dar mucho, que más te iba a cambiar Paul Fernández, si es volante creativo, si es volante en el medio, para darle circulación a la pelota, y nada más, hoy Boca, quedó demostrado, que no tenemos el cambio, que no tenemos suplentes para los delanteros, y eso es uno de los problemas, que vamos a tener que tratar de contagir, para lo que viene, porque la temporada es larga, porque son 27 fechas, porque ya arrancamos con un pie mal, mal pisados este campeonato, con errores, y con bajos niveles de varios de los jugadores, y bueno, prefiero que ahora, cuando se reincorpore, cuando se pueda retomar, y sacar a un jugador que está fuera de préstamo, yo a Maxi Salazar, de Barracas Central lo traigo, prefiero que juegue Maxi Salazar, a que juegue este Briasco, y este Hanson, por ejemplo, prefiero traerlo al chico, para que empiece ahora a demostrar, las cosas buenas, que hizo en Barracas, que las intente demostrar en Boca, hoy extrañamos horrores a Kevin Zenon, y horrores a Cavani, que Cavani está bien, ¿por qué lo extrañas tanto a Cavani? Porque Cavani con un pivoteo, con un movimiento, con un desmarque, te genera situaciones de peligro, te genera una preocupación distinta, a los defensores, al área, hay un peso distinto, y hoy al no estar él, la diferencia jerarquía se nota por momentos, y si seguimos por este camino, va a estar difícil empezar a hacer cosas positivas, por lo menos cada vez que tengamos que tener de ausencia a los titulares, vamos a ver a imágenes del partido, acá está la jugada, donde no se cobra el gol para Atlético Tucumán, que para mí estuvo muy mal anulado, acá nos favorecieron a nosotros, perjudicaron claramente a los hermanos tucumanos, en esta jugada, donde no entiendo qué esperaba el árbitro, no sé que acá no sabía que habían cobrado, y fíjate que ni Chiquito reclama, nadie de Boca reclama, nadie dice nada, porque no se entendía qué podían llegar a cobrar, esto era un gol, es un gol lícito de Tesuri, acá está todo habilitado, ataja ahí Chiquito Romero muy bien, y acá lo que le cobran es posición adelantar a este tipo, ¿por qué? porque molesta supuestamente la participación del Chiquito Romero, donde no hay nada muchachos, acá no hay nada, en esta jugada claramente perjudicaron a Tucumán, Echavarría y Delfino en el bar, los dos estuvieron muy mal, muy mal en esta jugada, fue claramente perjudicado al conjunto de Cano, no había, no hacía falta que sea tan obvio aparte de esta ayuda, no sé qué esperaban, que el jugador de Atlético Tucumán, literalmente se lo coma la tierra, desaparezca por arte, más que amigos una jugada típica de fútbol, donde justo que el jugador se nota que, no le quiso estorbar, no quiso molestarlo al Chiquito Romero, estaba ahí porque quedó después de cabecear ahí, y obviamente después de cabecear no vas a decir, no, no quiero tocar al arquero, no, no lo quiero estorbar, no, caíste, está ahí el arquero y te quedás ahí, ¿qué tanto vas a hacer? Te quiero leer en los comentarios acá abajo, te quiero leer a ver qué opinan de esta jugada, donde claramente para mí perjudicaron al Atlético Tucumán, y favorecieron a Boca muy notoriamente, porque la verdad no entiendo este obsesión que cobraron. Ay Dios mío, me molesta cuando buscan la hormiga en vez del elefante, en los errores boludo, traten de buscar el mínimo detalle para cobrar algo, ¿qué querés cobrar amigos? Es una jugada típica de fútbol, el chabón cabecea, cae al lado del arquero, bueno, cae al lado del arquero, ya está. Y lo cagaron claramente al Atlético Tucumán, no entendí. Otra jugada de Tucumán, Pereira que jugó un gran partido, acá viene la jugada de gol, viene Bajamich, pasa el largo al vínculo, al vínculo que va mano a mano, y ahí llega el coronel, y llega el gol de Tucumán, muy bueno, Infante llegó muy bien hasta el fondo, Infante, le ganó en velocidad muy bien al vínculo, y bueno, el rayo que en alguna va a perder, en alguna no va a ganar todas en velocidad, al vínculo no va a ser Cafú en todas las jugadas, podrá aparecer en la mayoría por la velocidad, pero no lo va a ser siempre, en una que pierde, bueno, no le podemos decir nada, ni a él ni a Blanco, creo que son los menos para poder decir errores, ahora, cómo llegamos tarde a cada pelota, es tremendo, es tremendo. Centro, como dicen los libros, al medio, y llegando tarde, X Fernández, que no siguió la jugada y llegó tarde, ahí tendría que llegar el otro central, a esa jugada tendría que llegar Figal, a esa jugada tendría que llegar Blanco, no X Fernández, pero como todo llega tarde, termina quedando la foto de X Fernández, creo que se viene la patada, esto es un jugadón de Tucumán, es un jugadón de Tucumán, pase al medio, la no está en la atajada de Chiquito, acá, que se la sacan bien a Bahamich, que jugó un gran partido Mateo, y lo ataja muy bien Chiquito Romero, fíjense lo mal parado que quedamos acá, salían tres de contraataque ellos, nosotros estamos defendiendo con tres, la pierde acá, Coronel, le quedó la pelota al remate de Pereira, otra vez bien Chiquito Romero, como quedamos mal parados y partidos otra vez, X y los dos centrales, nadie más, no había las laterales, estaban todos tirados en ataque, Medina estaba perdido acá, delgado lo mismo, contra, fíjate todo el espacio que tenía para meter un contraataque Tucumán, es decir que, no estaban aptos físicamente los tucumanos, el decano no estuvo fino, desperdició muchas contras por no tener más velocidad en ataque, esto fue un lindo tiro libre, siempre tratamos de hacer esta, me gusta tratar de mover y hacer algo distinto en los córneros, en los tiros libres me gusta esto de mover a la defensa, esta fue una para Figal que la mete al medio, no llega a nadie, la sacaron, y acá ya poco a poco, en esta parte de segundo tiempo, ya empezamos a ir a la carga barra acá, vamos, tiramos centro, tiramos centro, poco uno contra uno, poca idea para hacer algo colectivo, sin Zenón parece que cuesta, cuesta mucho, otro contraataque de Tucumán, Boca, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete jugadores en ataque, cuatro para defender, perdón, tres para defender, porque está Chiquito Romero, pero fíjense lo mal parado que quedamos otra vez, entregados en ataque, y esta es la jugada del penal que pide gente de Tucumán, y que está bien que la pidan, porque acá ya hemos visto esta jugada, y así como en su momento, que lo he visto y ustedes me han visto en los comentarios, me llenaron de comentarios, los quiero escuchar de nuevo, así como la de Julián, donde patea y se lo come después el arquero, cobra en penal, y donde en la jugada de Messi, contra Polonia, Messi cabecea, y después Chesny le pega con la mano en la cara, y cobra en penal, en esta, se podría haber cobrado penal, ¿por qué? porque estoy bajo, siguiendo la teoría de algunos árbitros, y del VAR, de cobrar estas situaciones, de cobrar estas faltas, de cobrar estas infracciones, donde primero se patea, el jugador define, después de que se ve que no es gol, y el arquero se lo lleva puesto, o un defensor le termina pegando, bueno, se han visto ya varios penales cobrados así, a nosotros en el mundial, se han cobrado otros en el mundial, se han cobrado en Libertadores, se han cobrado en Zulamericanos, se han cobrado en Copa Argentina, se han cobrado en nuestra misma Copa de la Liga, entonces yo me baso en eso, para mí, no son penales, porque ya la ventaja se la estás dando al jugador, cuando define, y especula, si es gol, lo cobro, pero, como no es gol, cobro penal, entonces ya está, la doble, la doble situación, hay la doble vara, por así decirlo, no hay que cobrar estas jugadas como penales, pero al haber tantos antecedentes, y ejemplos, de jugadas, que sí, se han cobrado penal, entonces, está bien que los jugadores, y está bien que los técnicos, terminen pidiéndolas, ¿por qué? porque no hay un criterio unificado de los árbitros, y hasta que no tengamos un criterio unificado de los árbitros, para que cobren lo mismo, ante las mismas situaciones, vamos a seguir teniendo estos grises, en nuestro arbitraje, lamentablemente es así, y en esta jugada, es algo similar, viene el centro, la pelota pica, Tesuri patea tranquilo, pero fíjate que Tesuri define, y después Chiquito Romero se lo lleva puesto, porque baja el piso, y es inevitable que se lo lleve puesto, pero acá, si cobraba en penal, podría haber sido tranquilamente penal, para Atlético Tucumán, si el árbitro lo quería dar, porque ya hemos visto, varios ejemplos reitero, de penales cobrados de esta forma, Saralegui que entró bien, otro cosito más interesante, buen centro de Saralegui, y este es un bochón, que le sacan muy bien a Hanson, muy bien a Hanson esta, una de las últimas jugadas, y fíjate, a qué tuvimos que recurrir en este momento, a estas son las jugadas, donde yo digo rebeldía, fíjate hasta dónde bajó Merentiel, y fíjate cómo viene, Merentiel, y encara a partir de acá, y intenta ser la patriada de él, intenta él generarse una situación de peligro, porque la verdad, teníamos muy poco ingenio, muy bien Durso, muy bien Durso, acá era una pelota difícil, y acá ya termina el partido, el final de Pablo Echavarría, y empezamos muy mal, en esta liga profesional, arrancamos difícil, dura derrota de visitantes, frente a Tucumán, era para empezar ganando, era para empezar con tres puntos, por lo menos, de mejor forma en el equipo, con mejor nivel, pero la verdad que no estuvimos, no estuvimos finos, jugamos un mal partido, nuestro recambio no está a la altura, Boca no tiene recambio de importancia, porque Brías, Queen Hanson no te dan soluciones, porque Benedetto no está en un buen nivel, porque si no están, ni Cavani, ni Merentiel, capaz que este Langoni no todavía, pero es de lo poco que te puede generar en el ataque, no tenemos más, Boca es Cavani, Merentiel, y Langoni es reemplazante de cualquiera de los dos, para el ataque, muy dura derrota, para arrancar esta liga profesional, gracias gente por estar al otro lado, gracias por bancar, ya saben, si les gusta nuestro contenido, cada me gusta, cada comentario, cada interacción que hace con nosotros, nos ayuda a seguir creciendo, así que gracias por estar ahí al otro lado, hasta pronto.